mi gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo y nuevamente nos encontramos aquí en el restaurante ciprés mejor conocido como el restaurante de los famosos hoy nos venimos a comer porque está luisito playa azul que se vino directamente desde la costa desde lazaro carnes vino nada más a comer aquí el restaurante obviamente saben que aquí tenemos a todos los influencers los famosos y demás así que no podemos perder la oportunidad de venirnos a comer con él y por supuesto hoy me acompaña mi querida victoria victoria cómo estás muy bien pues estamos listos para comer con luisito playa azul así que vénganse vámonos al restaurante ciprés porque es el restaurante de los famosos mi gente pues vamos a entrar a comer restaurante de los famosos aquí en morelia vean nada más una vez más mi compita que era aquí conmigo que se cayó a comer aquí con luisito playa azul aquí anda con nosotros está muy ocupado mírenlo allá hablando por teléfono yo como ves compita vamos a comer con licito que así es ahora tocó con él y a ver y prepárense para los que se vienen más chingones oye tú te sabes la dirección bien bien del lugar compárteme la sí claro que sí es en la avenida cura curica ver y avenida coincido ahí está colonia coincido avenida cura cabe curica ver y sin número ahí está estamos aquí abajo en la cajita de comentarios voy a poner la dirección y como referencia pues de salida para todos que conocen aquí morelia y estamos enfrente también un salón muy famoso de fiestas aquí que está como se llama el salón el que está aquí enfrente río se llama el salón río también este justamente enfrente está el restaurante así que no hay pierde para que lleguen aquí donde llegan todos los famosos pues ya vámonos porque luisito está ya muy alterado hermanito ya tiene hambre tiene hambre ya así que vámonos vénganse mi gente pues estamos en el restaurante de los famosos como te sentiste aquí mi licito te gustó la comida la neta si te gustó la comida o no sí sí la comida está rico bien que fue lo que comiste las papas francesas con hot dogs hombre chulada chulada aquí el restaurante ciprés este que aquí abajo están los datos y los famosos visitó aquí bien todos los famosos no podrías dejar de venir simón oye hoy ya sabemos hablado de las tablas de multiplicar y todo el rollo pero está que tú venías en carretera directo para acá viste colgados así este unos espectaculares unos pendones de unas chavas que van a venir aquí a morelia les comparto quién es porque luisito quiere conocerlas y el montes mía marín y ya mi led las quiere conocer y van a venir aquí a morelia entonces ojo etiqueten las para que sepan de luisito y venga y diles va a ser un privado que quiere un privado no pero sí etiqueten las etiqueten las ahí a mi carnalito alex también etiqueten lo para que se hagan algo con licito no que por eso quiero que ellas que me haga a mí un lugar privado para una casa ahí está en una casa en un depa privado así que alex marín ya sabes hay que tener a mía allí celia y a mi led y los niños no puede ver este vídeo son para jóvenes mayores le da exactamente para pura gente mayor así que ahí está luisito todo el mundo aquí te va a etiquetar para que te vengas él viene en que en marzo verdad hermano el 19 de marzo y el 18 están aquí este en un lugar muy conocido así que vamos a llevar la del lugar privado pues nos ponemos de acuerdo con ellas no así que alex marín mándanos aquí contéstanos porque queremos este que luisito las conozca verdad y quiero que dile que si dónde vamos a buscar un lugar privado para grabar pues pues te late si eso se lo decimos ya que nos conecte por teléfono pero luisito dile aquí a estas tres mujeronas las tablas para que se animen a ver diles 2 por 2 40 3 por 4 60 8 por 8 80 no manches vas mejorando cada vez que te veo carnal hoy te vas a traer los racers y todo el rollo porque ya te dije vamos a hacer un vídeo con mi familia de lo del todo terreno oye otra cosa las vas a invitar porque ojo yo ya estoy invitado a la fiesta de luisito va a cumplir años en lazaro cárdenas así que nos vamos a ir para allá las vas a invitar o qué simón porque vamos a ser bien no la raza ahí está base a lo grande ahora te estuvimos platicando aquí con la gente que lo maneja y todo el rollo la verdad se va a poner chingón allá en lazaro ahorita mi tío va a hacer ocho socios va a hablar con todos para completar el dinero vámonos va a hablar ocho ocho compañeros de socios ojo ojo mucho ojo y hay que mencionarlo luisito todo esto que se va a hacer para el cumpleaños de luisito es para seguir recaudando fondos y terminar tu casa estamos en lo correcto oye pero aparte de eso vienes de guanajuato también y que te regalaron unos tenis acá bien chidos vean vean nomás vean nomás esos papos de piel de cocodrilo quien te los regaló a ver dime un compa del otro lado de allá y qué tal están ahí está para que vean donde quiera que se para el luisito llega con regalos así que no se pierdan su fiesta aquí en sigan en sus redes sociales para que vean dónde va a ser ahí en lazaro día y todo y etiqueten otra vez a giselle a mía y a yamilet ya mi compita alex porque quiere conocerlas verdad así que que les parece si y ese vídeo no lo vamos a subir whatsapp es un lugar privado ese va a ser privado y es más quien comente quien comenta así mucho 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 en este vídeo lo invitamos no y ahorita no podemos enseñarle mis fans de estos vídeos porque es es un asunto privado exactamente así que van a ser privilegiados los que estén ahí es un negocio privado de mi compa y yo oye y va a haber bandas en tu cumpleaños o qué pues dile qué banda van a estar primero va a traer los aquí papá paleta toros y nada y bandas desde la seda y otros grupos pues ahí está está completo son de 8 con no que va a ser pues de no del socio no no me gira cuándo son no me gira 6 un cuento lo que me gira que vas a completar todo de juntado el dinero para para hacer pues no sabemos cuántos socios van a hacer pero de que se va a poner chingón la fiesta en lazaro se va a poner chingón y también amarazante también va a estar grande a la amarazante también no pues ahí está pues mi compa luisito playa azul se jaló al restaurant ciprés el restaurante de los famosos no se dejen de seguir los vídeos aquí porque ya estuvimos con diferente nivel ya estuvo luisito playa azul viene más gente así que esperen por ahí próximamente los vídeos con todos los artistas nos vemos si se hace con mía con con yamilet y con giselle aquí nos vemos luisito va así que etiquete le pongan en la chiquilla se necesita hablarle con ellas a ver si quieres un lugar privado para mí pues nosotros las contactamos que nos escriban aquí que todos tus fans nos ayuden a etiquetar para poder armar algo con ella si te vengas aquí a morelia y si no nos vemos en tu cumpleaños ahí en la 0 cárdenas sale ahí está pues échanos una ahí estamos una palomita blanca piquitos colorado ahí te esperaré yo llorando unas cuevas guayabo rocoro rocoro que cantaba el palomito rocoro 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 ahí está mi gente pues ahí estuvo el currugú de luisito playa azul me licito un gusto tenerte una vez más gracias carneto gracias por venir otra vez a morelia aquí nos vemos y esperemos se arme todos los proyectos que tenemos y ahí nos vemos en tu cumpleaños vale hoy y dónde vas a buscar ese salón privado de cita día ese lo buscamos ya que nos conecta en telato ahí está pues ahí estuvo mi gente luisito playa azul nos vemos en el siguiente vídeo yo soy mario el es luisito sus redes sociales aquí abajo hasta la próxima mi gente pues aprovechando que ya se fue otra vez a comer luisito está aquí adentro del restaurante solamente para comentarles que denle mucho apoyo para que logre conectar a alex marín mía marín giselle montes ayamilet este para que pueda crear contenido con ellos contenido sano se pueda este las quiere conocer simplemente solamente conocerlas saludarlas tomarse una buena fotografía este nada tiene doble sentido aquí cuidamos a luisito que es nuestro gran amigo así que yo soy mario en alguna parte de la pantalla van a pasar mis redes sociales recuerden venir al ciprés cada que puedan con toda su familia nos vemos en un siguiente vídeo y